Me estoy volviendo un poco loco, cada día un poco más Yo ya no sé si estoy gritando o son ganas de llorar lo que estoy notando Me estoy partiendo la cabeza para inventarme una canción Que cuente todo lo que siento cuando late el corazón que llevo dentro Son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo una canción Son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo el corazón ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo contar en un momento todo lo que me ha pasado en este tiempo? Si la ciudad está dormida, yo canto para no dormir Que no se acabe este momento, que me quede para siempre sintiendo así Son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo una canción Son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo el corazón Son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo una canción Son las tres de la mañana, son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo una canción Son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo el corazón Son las tres de la mañana, yo debería estar en el balón, la cama y estoy escribiendo la canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video